Una puti, pupi, ella no le toma frutti, frutti Fresa, pero no deja los grupi Diabólica, esa la mujer de Chucky Si me lo menea, le parto completo el booty Una puti, pupi, pupi, pupi Fresa, pero le gusta el tusi En el jacuzzi, cusi, cusi Yo ganoso de pegarme la zapusi Una baby whoo que le gusta el boom boom Tiene un sople en la cartera con sabor a búbalo Doce de la noche va tirada pa'l club Con perreo a poca luz, ella se puso bien pu Me la llevé pa'l Chanti, mochino el panty Siempre diva porque no le baja el ranky Fina nunca fanfi, siempre tranqui Peligrosa y a la vez es una Santi, Santi Uy, ¿cuál es esa? Una caramela tostada de la cabeza Siempre me lo besa, es de Medellín, qué belleza Venga que yo le tengo una presa Una puti fresa Uy, ¿cuál es esa? Una caramela tostada de la cabeza Siempre me lo besa, es de Medellín, qué belleza Venga que yo le tengo una presa Una puti fresa Le gustan los cócteles con cerveza Se pasa del rosado y lo besa Llego en un Spark, destapo un six pack Me vuelvo bien diabólico y las pongo a rezar Ella sabe lo que da Mueve ese culo En Cali una groupie Cuando era menor a le decían chucky Mantienen príos pero soplando tu si Yo sé que es adicta el sexo Pero ella no come hueso Parece que tuvieron rezo Venga que no es pa' eso Venga que no es pa' eso Es puti, pupi, porque es fina y bien puti Ella no juega a Free Fire, juega a Call Duty El que no hable claro pa' ella es un inútil Quiere todo fijo pa' ella si es útil Venga que no es pa' eso Es puti, pupi, porque es fina y bien puti Ella no juega a Free Fire, juega a Call Duty Dile a los suegros que esta noche te hago nena Una puti, pupi Ella no le toma frutti, frutti Fresa pero no deja los groupies Diabólica hasta la mujer de Chucky Si me lo menea le porto completo el booty Una puti, pupi, pupi, pupi Fresa pero le gusta el Tusi Y en el jacuzzi, cusi, cusi Yo ganoso de pegarme la zapusi Una puti, pupi Ah, mi nin y Maria G Adios Cyborg Ablele Cyborg Stephen West, mi papá Andamos con Diz que la Heila S Diz que la Heila S Que traigan una pupi pa' que el huevo se lo bese Ay ah 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 Y ablele Blackmina Saba & Yonda Es que acá estamos rompiendo todo Los reggaetones, el mareanteo Aquí no hay nada que no quepa mi papá Ey, las R y las H papi, Tom Song, ey